Agradecidos a Colón por descubrirnos el combate Adictos al garpacho por fin colgamos los abrigos nos deshidimos ya del frío de nuevo un garpacho también me gusta el salmorejo pero me importa un vecino si estoy suelto en el garpacho voy a invitar a mis amigas a la piscina de mi guía que pruebe su garpacho ¡Garpacho! ¡Garpacho! ¡Garpacho!